Carly, la ven, te traigo una sorpresa, la ven. No es cierto. Es en serio, es de parte de mi amigo. Ay, no, Ulises, yo no tengo tiempo para bromas. Ven. Ya te dio el broma, él ya te había dicho que te iba a traer una sorpresa antes de que te fueras. Ay, no, Ulises, no. Ven, la ven. A ver, vamos. Ay, no. Ya, dame una pista, ¿qué es? No te voy a decir, ven, y tú mismo miras. Espero que te acosté muy bien mucho. Esa es que te gusta, ven. Te va a gustar. Ay, nomás, nomás que hacía una broma, eh. No, el broma, bueno, ven, ven. Me encanta el chiste. Mira, te va a gustar. Y una pista. Ay, no te dije ya. No les gusta, les ponen salchita. Bueno, pues dame los tres. No, es cierto, y la ven, acá está. No, esos son míos, y la ven. ¡Tarán! ¡No! ¿Qué? ¡Una! ¿Qué? Ahí está bien pesado. Dejé de insistir hasta que la última flor se marchite. ¡No! Me va a ser la última flor. ¿Cuál? Esta. ¡Ay, qué bonito! ¡Eso es plástico! Sí. O sea que nunca. Nunca se va a dejar de insistir. ¡Ay, tu amigo! Oye, ya, me puedo comer un chiste. Lo mismo lo ha dicho. ¡No, mire, ya, espérate, deja que la bajemos y veamos la tarjeta. No, Ulises, espérate, ayúdenme a subirlo. Ok. ¡Qué bonito nombre, está hermoso! ¡Está hermoso, está hermoso! Está pesadísimo, pues ¿cuántas flores son? Como dos mil flores. ¡Dos mil flores, mi hija! No sé cómo esta sea. Otra vez le echó a Ariana abajo, ¿verdad? ¡Ey, para que pesara más! ¡Ah, huevo! A ver. A ver, yo no, para nada. Mira, ¿cómo le vamos a subir? Yo primero, yo primero. Mira, si le quito unos chocolates va a estar más livianito. ¡No, mire, ya son líos! No, si le quitamos tus chocolates, se está más livianito. ¡Ay, no puedo! ¡No! ¡Ya sube, pues! Les ayudaría, pero estoy cansada. Pero Ana sí está cansada. Sí, mija. ¡Sale! ¡Ay! ¡Ay, de verdad no me hubieras avisado para penarme o algo! Pues era una sorpresa. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Mejor que haya venido un florerista a subirlo yo, ¿por qué? ¿Desde cuándo planearon todo esto, Ulises? Desde mucho antes. Nosotros ya te habíamos dicho que te iba a dar una sorpresa antes de que te fueras. Yo no sé. Pero no, es demasiado. ¡No! ¡Mira, ya para! ¡Mira, ya! Como cuatro. ¡Mira! Tú estás aquí por las flores, yo por los chocolates. Yo también. Pero le hizo falta algo también derretido. Que hagan todos fríos. ¡No, pero me va a romper el corazón! ¡Vas a ver que sí! Y luego ve lo bonito que dice. Dejaré de insistir hasta que la última flor se marchite. Esto no se va a marchitar, Carla. Ni respeto, la verdad. ¡Ay, no! No te va a romper, madre. Vamos a decir las risitas que muchas gracias. Pues muchas gracias por el detalle, risitas. De verdad, lo aprecio mucho. No te hubieras molestado. Y para la siguiente avisa, para peinarme. Aunque sea porque miren qué greñas y... ¿Y qué opinan? ¿Le damos una chancita a risitas o no? ¡Ay, es porque es tu mejor amigo! Obviamente vas a decir que sí. Tú, tú una chancita a risitas. Bueno, lo voy a pensar. Y tal vez, ahora sí voy a dejar de ser soltera. ¡Por fin!